Las clases online Corta un bledo, no vayan al baño Las clases de educación física Hazte cuenta que tienes una pesa aquí Aunque no la tienes Las de veterinaria Las clases de kinesiología Las de enfermería Las clases visuales Cuando hayas pegado las varitas Déjalas secar porque si se mueven Vas a tener que empezar de entrar Las clases de biología Las clases de música Las clases de arquitectura Abrimos paréntesis Y escribimos X al cuadrado más